Asimismo ayer aproximadamente a las 17 horas tuvimos un hecho de lesión y daño material en un accidente de tránsito de esa forma fue caracturada ya que hubo una persona lesionada, uno de los conductores entre camiones de gran porte sería un camión cisterna y otro camión retiro de grano Exactamente, ¿Cómo habría ocurrido este accidente comisario? Y tenemos, nosotros hemos conversado con ambos conductores que el camión cisterna estaba circulando sobre la ruta Paraguay 10 en dirección de Villarrica hacia Paraguay y el camión Scania Granelero estaba circulando por la ruta San José de la Colmena en dirección de San José hacia la Colmena y en el momento de llegar al cruce de Teguari se produjo una colisión lo que motivó los daños materiales como si también resultó lesionado considerablemente el conductor del camión Scania de color rojo que estaba circulando sobre la arteria que une San José con la Colmena Ya, salieron al cruce al mismo tiempo entonces los dos camiones Y aparentemente eso es lo que deja la evidencia que nosotros encontramos cuando llegamos al lugar el hecho que es el camión cisterna volcado por el choque del camión Scania de la forma en que quedaron los vehículos Bueno, y el granelero que transportaba específicamente comisario? Arroz Era arroz, lo que quedó esparcido Aproximadamente unas 30 toneladas Y el otro camión dice la gente que se incendió después Como así también, el cisterna estaba transportando alcohol Y después de más o menos 6 horas de que se estuvo perdiendo paulatinamente el contenido del cisterna Al momento de intentar retirar y de poner de vuelta sobre su rueda el vehículo Se produjo posiblemente un cortocircuito o algún roce o alguna chispa Y por ese motivo aproximadamente a las 23.50 de la noche se produjo el incendio de la cabina del camión cisterna Ah, ya, ya Pero se pudo controlar eso, ¿verdad? Sí, rápidamente los bomberos voluntarios que estaban en el lugar Procedieron a sofocar nuevamente el incendio que se produjo Sin arrojar ningún tipo de lesionado ni causando otro daño Sí, sí Bueno, importante entonces, ¿verdad? Por lo menos hubo fallecido en este episodio bastante violento Afortunadamente no, pero como se pudo observar seguramente La imagen es que se pudo captar por la gente que estaba circulando por el lugar Y también de los propios intervinientes Una magnitud considerable Muchas gracias Pero no, nunca voy a suscribirse a nadie con tai